¿Por qué llevas maleta? Vamos a comprar un Samsung Galaxy. No nos vamos de viaje. Es que comprando un producto Samsung homologado para Bolivia, podemos ganar un premio inmediato y además un viaje. Enciende tu suerte esta Navidad, lleva tu Samsung Galaxy en promoción y gana miles de premios inmediatos. Acércate al punto de canje más cercano y juega la suerte sin blanca. Además, participas automáticamente en el sorteo de 5 premios de 5 mil dólares cada uno. Equipos homologados por la ATT, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Cueros. Promoción válida a nivel nacional del 11 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024 o hasta agotar stock de premios. Más información en samsung.com.bo barra enciende tu suerte.